Bueno, vamos allá con ese repasito rápido de la tarde, con las noticias del Barça versión 2.0, última hora, últimísima, muchas cosas que comentar, fuerte like a este vídeo, suscríbete si no lo has hecho, que hay mucha gente que nos ve y no está suscrita. Hazlo, si no quieres perderte nada de lo que subimos. Vamos al lío, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, como siempre, como siempre, pues para comentar un poco la última hora en Clave Barça. Ya sabéis, hemos hecho un vídeo por la mañana que os va a salir por aquí arriba y que podéis ver, evidentemente podéis, pues, estar informados. Yo os lo recomiendo, os lo recomiendo porque al final es una manera de enterarte todo lo que pasa del Barça. Con esta segunda parte, pues, vengo a cerrar lo que no me ha podido cerrar antes o no he podido acabar de contrastar o de cuadrar, digamos, un poquito, pues, esa segunda opción para tus noticias. Dicho esto, en el sentido del partido del otro día, Ter Stegen dio un paso atrás en esa búsqueda del récord de imbatibilidad y tras la derrota ante la Real Sociedad, donde el Barça, recordad, perdió 1-2 el primer partido de la temporada en casa, pues, deja un poquito más en el aire el tema de los récords de imbatibilidad, que todavía, cuidado, puede alcanzar Marc-André Ter Stegen. Se le veía bastante cabreado al portero alemán porque, recordad que Xavi lo dijo, ¿no? Vamos a intentar que tanto él como Lewandowski, pues, se lleven al bolsillo sus trofeos, el trofeo Zamora y el trofeo Pichichi en el sentido del polaco. Y, personalmente, Robert Landowski tiene, pues, muchas características, pero récords a día de hoy puede romper más bien pocos, en el sentido de que Messi los ha roto todos anteriormente, pero Ter Stegen sí podía cumplirlo. Puede, de hecho, cumplirlos todavía, lo que cada vez le queda un poquito menos espacio. No le gustó encajar goles y se entiende, aparte personal, porque a mí tampoco me gustaría. O sea, tú ya hay que ganar a la liga y tal, pero yo a nivel personal, tío, quiero cumplir estos récords. En fin, no defendió bien el Barça, no jugó bien y Ter Stegen, pues, ahora mismo, poquito en el aire. No sé qué va a pasar, a ver si juega o empieza a descansar para que no le metan más goles, porque, visto lo visto, los futbolistas ya están, ¿eh? A otras cositas. También pudimos ver más de cerca a Martín Zuimendi. La obsesión máxima que tiene Xavi Hernández con este centrocampista es absoluta, ya lo sabéis, es su primer posicionado para la lista de suplir a Busquetsu. Zuimendi, que jugó un partido bastante aceptable, pero que yo sigo diciendo lo mismo. No le sigo viendo ese nivel tan despuntón como para venir al Barça a suplir a Busquetsu. Estamos diciendo la figura más importante, seguramente, de los últimos años, junto con Leo Messi. O sea, no sé yo si tampoco tiene el nivel tan exagerado como para eso. Xavi sabe más que yo, siempre os digo lo mismo y por eso lo mantiene ahí. Eso sí, el chaval cerró la puerta y también la cerró su entrenador. El chaval lo hizo hace unas semanas diciendo que su sueño era quedarse en la Real y que no se ve en otro equipo que no sea la Real. De hecho, ya rechazó un pago de cláusula por parte del Arsenal en el mercado invernal. Esto lo digo porque hay gente que me ha dicho, no, pero si pagamos la cláusula ya está. No, no, es que el chaval tiene que querer irse y no quiere irse a día de la Real. El Arsenal ya iba a pagar la cláusula y ya le dijo el chaval, no me voy a ir a ningún sitio, así que no lo hagáis. El chaval que se anticipó en una jugada Frenkie de Jong, que terminó rompiendo la defensa y al final fue el tanto de la victoria, con el tanto de Alexander Sorlot. Seguramente estaría contento Xavi porque le gustaba lo que veía en el campo, pero no le gustaba lo que veía en el campo en su equipo en ese sentido porque perdimos. Como os decía, Roberto Olave, director de fútbol deportivo de la Real Sociedad, habló y también lo hizo el propio Inmanol, diciendo que entendemos que Martín y otros que tenemos son grandes jugadores y puedan generar interés en otros clubes. Estamos haciendo un proyecto ilusionante en el que pretendemos que los chicos confíen en nosotros para competir e ir mejorando, compitiendo por cosas importantes. Y Inmanol cerró diciendo tajante, sí que sé hacia dónde va el futuro de Zouimendi porque lo tengo muy claro, como él también me ha dicho que lo tiene claro, es jugar la Champions con la Real Sociedad. Así que estoy absoluta y totalmente tranquilo. De mediocampista, de mediocampista, vamos a hablar un poco de Gundogan porque rumores muy fuertes en la Premier League de que Pep Guardiola está presionando muchísimo, cuando digo muchísimo, es muchísimo, porque renueven a Ilkay Gundogan. Cuidado que se puede torcer el tema este porque, ya sabéis, os hemos dicho muchas veces que para Guardiola es un futbolista piramidal. O sea, no es que digas, no, es importante tal, no, no. Es el más importante de la plantilla, por encima de De Bruyne inclusive de Haaland y de momento el Manchester City ya tiene decidido, por petición, repito, expresa de Pep Guardiola, ofrecerle a Iker Gundogan un nuevo contrato. Ya le habían ofrecido uno que rechazó el turco y que consistía en un año más. Bueno, pues le aumentan uno más uno hasta junio de 2024, o sea, con una opción más todavía, a la que tiene. O sea, termina ahora, una hasta junio y otra más en ese uno más uno que terminaría en junio de 2025. Conversaciones que se van a llevar a cabo en los próximos días entre su representante hermano Ilhan Gundogan y que, pues en principio, el Barça de momento mantiene la oferta encima de la mesa. No hay decisión tomada, parecía que Gundogan tenía muy claro que se iba a marchar, pero los últimos acontecimientos, el estar en la final de la Champions y todo esto podría desembocar en una renovación del centrocampista que para mí sería el fichaje fundamental y el que nos daría un paso adelante con respecto a los otros equipos de Europa. Peligro en la operación Gundogan, repito, porque el City, a petición expresa de Pep Guardiola, no quiere dejar marchar tan gratis al que a día de hoy es, si no su crack, uno de sus grandes cracks. Veremos la Champions. Si gana la Champions, a lo mejor decide irse. Muchos diréis, si gana la Champions, a lo mejor decide quedarse. Vamos a ver, porque a Guardiola tampoco le queda excesivamente años y Pep dijo que le gustaría que Gundogan se quedase con él hasta el final de su contrato. De momento, el Barça espera recibir este lunes el ok al plan de viabilidad y tiene ya encima de la mesa el ok de Gundogan a su contrato, pero no la decisión tomada de si lo firma o no. Así que deberemos esperar un poquito más. Cerraremos con tres nombres claves, Ansu, Ferran y Kessie. ¿Por qué? Porque son los señalados por Xavi de momento para dejar el club. Habrá más, seguramente que sí, pero en esta primera ronda de conversaciones que ya os comenté que habrían en estas semanas pospartido, pues Xavi se va a sentar con cada uno de ellos y sus representantes para hacerles saber sus planes de futuro. No cuenta con ninguno de los tres. Si tuviese que quedar con alguno, pues se quedaría con Ansu Fati, pero en principio no cuenta con ninguno de los tres y les va a pedir, por favor, que dada la situación económica del club, le necesita que ayuden a una salida. Por Frankie Kessie, por ejemplo, se está hablando de unos 30-35 millones que podrían salir tanto de la Premier como de la Serie. Ah, en el sentido de Ferran Torres, que hace unos meses os decíamos no va a salir por el tema de las amortizaciones. Parece ser que el Barça y Mateo Alemán van a trabajar para eso, aunque sea como una cesión, porque no cuentan en absoluto y consideran que no tiene nivel suficiente para estar en esta plantilla. Y para el 10 del Barça, Ansu Fati, la cosa está más complicada. Como ya os he comentado antes, no quiere marcharse al Wolf, menos en una operación de truque en la que se le valore por 30 millones. Cree que tiene más nivel y, sobre todo, prefiere quedarse aquí o, si no, irse a un club con más entidad. Xavi, de todos estos, priorizaría, dependiendo de las operaciones, a lo mejor, pues, que se quedase Kessie, ¿no? En caso de debilitarse, prefiere que se quede Kessie. En caso de que, pues, el Barça prefiera, lo que os decía, Ansu Fati. Pero la directiva va a buscar vender a los tres futbolistas en torno a los, pues eso, ¿no? 25 millones de euros, 30 por Kessie, unos 50 por Ansu Fati y Serran Torres podría marcharse con una cesión, con algún tipo de opción de compra, entre 30 y 35 millones de euros que, pues, amortiguaría un poco el tema de las pérdidas. Así que, ahí están, las tres salidas que tienen planteadas el Barça. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Aquí abajo, como siempre, te voy a estar leyendo. No olvides dejar un like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para no perderte nada. ¿Qué pasa algo? Pues vengo como un rayo y te lo cuento. ¿Qué no? Pues que pases un buen domingo con tu familia, con tus amigos o con quien narices estés, con tus perros, con quien sea. Y que, pues, nos vemos mañana, si no pasa nada raro, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!